En ese proyecto Andalucía Aerospace y las capacidades en materia de monitorización y gestión de alertas tempranas relacionadas con la seguridad o con las catástrofes naturales, pues, lógicamente, desde la Junta de Andalucía tenemos especial interés, dedicación y voluntad de colaboración público-privada, como ya hacemos en muchos otros proyectos. Apostamos claramente desde la Consejería de Presidencia e Interior por la prevención en materia de incendios, por la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de las emergencias, en el ámbito de la protección civil y, por tanto, saludamos los proyectos que hoy, sin duda alguna, van a ser de máximo interés y que conforman, bueno, pues, avances seguros en lo que para nosotros, bueno, pues, son cuestiones que son prioritarias para el Gobierno. Lo completo.